¡Fargan! ¡Vegetaa! ¿Qué tal estás compañero? ¿Qué es esto que hay un árbol de navidad allí al final? Bueno, es que escucha, en navidad se nos olvidó hacer un parkour de los que habíamos seleccionado y creo que era de los más bonitos sin duda porque fíjate, oye se ve precioso eh te lo digo en serio Uff, es que ya tengo la miniatura Vale, podemos continuar Fargan Escucha, escucha, esto sirve ¡Oh! ¡Pero tú eres tonto! Lo todo es que es tonto, es que de verdad, hay algún vídeo de parkour que podamos empezar tranquilitos Fargan hijo que me dejes terminar lo que viene siendo la presentación Se me ha escapado un puño Vegetta, se me ha escapado un puño Igual se me escapa a mi otra cosa Fargan Es que estoy muy suelto, no te lo quería decir Vale Escucha, vamos a ir por partes Salta tú, por cierto, comentar que estamos alternando entre parkours y misiones que os están encantando y ojalá los parkours también porque de ser así continuaremos trayéndolos al canal y Fargan salta tú antes Atento que nos enseño como se hace esto Vale, la has clavado Vale, hay que saltar desde el borde eh, tranquilo A ver Fargan ¿Has conseguido? Por favor Que suerte tienes hijo mío Suerte lo llaman algunos Que suerte tienes, quítate de ahí por favor Podéis dar un buen me gusta Al salto de Fargan que se viene ahora Vamos Fargan Tú sabes jugar, sabes jugar al... Al teto sí, tú te agachas y yo te... No, 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 el juego de la granada, ¿sabes como se juega? Sí, 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 sí Mira, yo cuelo una granada ahí Y tú tienes que correr porque si no vas a morir ¡Corre! Es que es tontísimo Es que es tontísimo Si me querías ver el salto no tenías más que decirlo hijo Vale, quería verte el salto Pero quería jugar al juego de la granada Si hubieras continuado corriendo pero te has puesto nervioso Es normal ¿Sabes cuál es el juego de... del granado? ¿Cuál? El que tengo aquí colgado No, escopetazo que te ha llevado Saltamos No me gusta mucho el juego Fargan He llegado Tienes... tienes que saltar en el último momento Vale Vale Quítate ahí por favor No, es que estoy bien Me voy a acercar para cogerte ¡Perfecto! Me has cogido muy bien Me has cogido todo de hecho Vale, vamos Oye, pero que estás aquí, pero si te he visto caer Me habrás visto pero yo soy así La magia La magia del directo Vale, entramos Vale, sígueme, sígueme, sígueme Uy Te sigo Te sigo Te sigo o te es manzana Cuidado Uy Esa... esa estaba muy pillada con pinzas, eh Vale, vamos por aquí Pinzas o pinzones Me toca dos... Vale Fargan, ve tú delante mejor Por supuesto Venga, dale duro, eh Yo soy el experto, yo soy el maestro Venga, voy por aquí Venga, maestro Es que ahora soy chino, otra vez Vale, te sigo, eh Mira, 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 atento Ah, perfecto Bueno, que sencillo Fargan, hijo Fargan Vegetta Pues nada, empezamos otra vez, a ver como si no hubiese pasado nada Chicos Vaya, es que hemos tenido un pequeño problema con la conexión Efectivamente, así que no... Bueno, de hecho, mira, seamos positivos Fargan Esto es como tener una nueva oportunidad, tenemos otra vez 15 minutos Exacto 14,45 para ser exacto Bueno, hoy es un poquito menos que es muerto Entonces, hoy no lo tenemos que completar, eh Fargan Si, si Nos lo vamos a completar Cuando llegas al final, salta Oh, oh, oh Vaya Así, como lo has hecho tú Sí, bueno, lo intento Instacarma se podría llamar esto Bueno, no te preocupes que... Vale, vamos juntos Vale, lo tengo ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo Me ha crecido el pelo y todo Voy para allá Te espero, te espero ¿Estás manzano? Estoy llegando, estoy... ¡Muévete un poquito, Fargan! No, no, si es que te estoy esperando Buenísima Madre mía, no te ha salido bien ¡Mierda! ¡Pero si te he visto caerte! ¡Fargan, Fargan! Instacarma, podríamos decir Me has tirado con el codo ese que tienes, hijo Que tienes un codo Y lo que no es el codo, Fargan Vale No es lo único duro que tengo en el cuerpo Lo digo por mis glúteos, por cierto Vale, escucha Escucho Te espero Perfecto Te esmanzano yo a ti ¡Fargan, por dios! ¡Dios! Ese chiste nunca va a pasar de modo ¡Pero tío, que te he visto caerte! ¿Que me vas a ver caerme, Vegetta? Que es la magia, la magia del parco Que es la magia Ven conmigo, anda Mágico ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arriba? Bueno, pues así soy yo Así somos los ángeles Que como menos se lo esperan Subimos al cielo Vente Te... Es raro que un ángel del infierno Suba al cielo, la verdad Bueno ¿Sabes quién sube también al cielo? Tu pájaro cuando conozca a mi gata Vale, Fargan, saltamos, eh Y tu gata cuando se quede sin ojos Y luego irás tú, evidentemente Vale, cuidado, eh Vale, lo tienes, eh Muy bien No te pongas nervioso, eh Podría dar una voltereta aquí si quiero, eh Cuidado Te lo has jugado, pero muchísimo Mira, de en medio Porque te estoy apuntando Ahí lo tenemos ¡Muy bien! ¡Que me caigo! ¡Vaya! Vaya La chulería por dos Te has tropezado, si Lo he visto lo que ha pasado, eh Nah, eh A ver, es que Ve tú con volteretas No sé hablar Casi me ha atragado Uy, se te ha atragantado ahí un plátano Escucha Pues que te iba a decir Ah, soy una chica allí Y cuando nos te la espera No me lo creo, tío No me lo estoy creyendo, de verdad Yo le digo lo mismo Te enganchas con la boca Pero no, no, no Escucha Con la boca engancha otras cosas Dime, Fargan ¿Que zapatillas llevas? Porque creo que no son las adecuadas Para este parkour, eh Si Llevo unas... Ni que Ni que fueran buenas Voy para allá, Fargan Uy, mira, he llegado Buena Si, si, si Ahora, si, ahora, si Vale, espérame Uy, que mal de estoy viendo la cámara, eh Debería matarte Nooo Espero que no, eh La estás viendo muy bien, eh No, es que lo digo por el público Que está viendo el directo Uy, el directo Que buen Esto es un directo Avísame cuando estemos en directo O ese, ¿no? Vale, voy para allá Si tú nunca quieres estar en mis directos Te digo, Fargan, por favor, vete al directo No, Vegetta Ya, pero es que hay gente que tiene cosas que hacer, ¿sabes? No como tú Que no haces nada con tu vida Uy, estoy llegando, Fargan Vale, vale, lo tienes, lo tienes Pero si todo lo que haces es conmigo No sé, no entiendo qué haces luego Ya, pero tengo cosas para hacer solo, ¿sabes? Bueno, Fargan Por la noche, sobre todo Bajo las sábanas Está bueno que si quieres venir un día a casa por la noche y hacelo conmigo No, no Uy Uy, qué buena Vale Vaya, te lo has pasado a la primera, eh Increíble La primera, la primera Uh ¿Vale? No, 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 no Aquí ya estamos en conflicto, eh Espérate que pase Vale, lo tengo Vegetta Vaya ¿Has desaparecido el banco? Si Si Podríamos decir que este banco está ocupado por un padre y un hijo Joder El padre se llama Juan y Vegetta se la ha pegado Jajaja Como era ese chico, no era un chiste, no? Era un acertijo Era un acertijo Eh, Fargan, tienes un acertijo A ver Hay una puerta Hay dos puertas ¿Si? La... Que la gente que está viendo el directo Joder Con el directo vas Jajaja Está obsesionado con los directos Como hace el directo diario Paséis directos diarios Pues oye Pues nada, está obsesionado Jajaja 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 Calla Calla Que la gente que está viendo el vídeo Jajaja Lo conteste en los comentarios Mira Hay dos puertas Si Y hay dos guardias Si Una puerta te conduce a la salida Si La otra puerta a la muerte Si Un guardia dice la verdad Si Y el otro guardia siempre miente Y solo puedes hacer una pregunta Para saber cuál es la puerta Para saber cuál es la puerta que tienes que escoger De acuerdo Vale Que pregunta haces Vale Yo haría esta pregunta Si Un guardia dice la verdad y otro guardia siempre miente Si 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 O sea yo preguntaría Y no sabes cuál es el guardia que dice la verdad Ni cuál es el que miente Cuidado Joder Me has dejado ahí Loco eh Vegetta Bueno Loco Loco No sabría No sabría Vamos Bueno siendo tú dirías Que tiempo hace Jajaja Vale Uy Y estos cactus Son cactus Fargan Son cactus peligrosos Cuidado Como ha saltado ahí tío A ver Fargan Cuidado Lo suyo es saltar y apuntar Nada más saltar Perfecto Que Fargan que me pincho Que me pincho Cuidado con los dedos No te pinches un dedo gordo eh Uy Me pinché el meñique Que va Vale Cuidado con los hongos estos al revés Vamos Es un tronco Pero no es un hongo Hop Hop Vale Uh Hop La finura No me lo creo No me lo creo una finura no tío Si Lo que a ti te gusta Mira Hop Sabes lo que dicen de la finura no? Que a veces esta dura Que te la pone dura Cuidado Ah No Pero tío Pero tío Fargan Es super falso el juego Es super falso Si no he dado ni un paso Uy Y te has caído? No Es que no llevan las zapatillas correctas para este No es que yo creo que como se ve con esta cámara Noo La cámara no influye No influye en eso No me lo estoy creí No me lo estoy creí No que se está pasando Fargan No 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 es que me lo esté pasando Vegetta Fargan por favor para un poquito Es que me lo he pasado Es que me lo he pasado Tío He visto gente con potes Y gente con yegua Voy a morir Voy a morir Voy a morir No me lo creo No me lo bendito creo chaval Aquí estoy ¿Me ves Vegetta? No te veo Fargan No te veo No te voy a poner nervioso ¿vale? Pero ten cuidado porque tengo un arma Fargan tiene un arma Entre las piernas Se llama Microbuzzi Se llama RPG Es la de Samuel Que no te invito a mi canción Que es mi canción Vaya parece que tienes gatillazos Fargan Es que ya tengo plena confianza en ti eh Lo llevas Ahí lo tienes Perfecto Los bancos Cuidado con los bancos Y cada día el de menos gente Tu puedes Ahí lo llevas Como es eso ING direct Exacto Tu banco Y cada día el de menos gente Y cada día tienes banco Salto Vale ya está ya lo tienes Perfecto Vale Escucha que esto Esto lo hacemos como que no Pero es complicado eh No no Esto es complicado Y lo complicado Es la finura azul Cuidado Cuidado Pero tío Pero tío Bueno mira que caía más Pro Te has pinchado el pie Es que ¿Sabes lo que pasa? Que tus zapatillas No son de... No son gruesas Uso botas eh y son gruesas ¿Así? ¿Así? Sí Entonces esos cactus Son muy peligrosos Cuando Farga se queda sin frases Aquí ya tenéis Es que has desmontado mi teoría Joder Si desmontas mi teoría Pues es lo que tiene Vale Cuidado Es verdad y además lleva botas militares Los cats no deberían hacer defectos O sea que raro Además desmonto tu teoría Que no la cabalgo Bueno puedes cabalgarla si quieres Vale subo Y lo que no es mi teoría A ver tira Vamos A ver tira Ahí lo llevas Oye pues la verdad cuidado Que tienes un mérito Hacer lo que hago constantemente No no Desde luego tiene un mérito increíble Vale Vale Ahí lo tienes Perfecto Sube un poquito Ahí Y el banco eh Acuérdate Eso es Los bancos ya sabes que es un toquecito Oh yeah Oh si nana Oh si nana ¿Te gusta? ¿Te gustan los bancos? Ah Siéntate aquí Mira de cara de concentración Tienes Madera dura Ahí ya está Vale Vale En el cactus tienes que saltar al principio Salta al principio del cactus Si quieres saltar al final Y párate Sabes no sigas corriendo Pues si no te vas a caer Frena Pero que no se frena Que es tonto Que es tonto No serás tu el chupador de cactus Dejenta Madre mía Madre mía tío Venga me voy a concentrar eh Concentrate No de hecho Fargan A ver tú has llegado hasta ahí Ven conmigo de nuevo Espera que te mato No 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 te suicides Te mato Bueno espérate Ya me he tropezado Lo único que tenías que Deja que te matase Fargan Solo tenías que dejar que hiciese eso Para la cámara Para la cámara No porque quiera A ver donde apareces Mátame Ahora Estoy aquí Ahí estás Si Ven Que puntería más buena Que el auto ha Ha disparado a tres kilómetros de mi cuerpo El auto ha apuntado que se me ha ido hijo Vamos juntos porque igual aquí tengo un problema con el cactus Sabes Es que tengo que ponerme yo delante del cactus para que a ti no te de Mira pues puede ser Puede ser eh Cuidado que ese salto Lo tengamos que hacer así Porque mi jugador yo creo que tiene las botas un poco desniveladas Trambólicas Trambólicas Trambólico Son botas trambólicas Pero no te preocupes porque voy para allá Uap Uf Esto se llama trabajo en equipo Si Work Team Si Work Team Teamwork Eso es Podemos seguir así durante todo el parque Work Team Je jeje Que bien Vale ¿Dónde estás vegeta? Es que esto tú ya lo haces súper rápido eh Es que esto ya es como Como lo has hecho diez veces claro Gracias Fargan por los ánimos, hijo Pero escucha, que tienes un mérito, eh Que ahora mismo creo que soy el tío más veloz que hace esta parte Bueno, sin duda Pues la velocidad ha jugado una mala pasa No estoy creyendo, Fargan, de verdad ¿Tienes una mala pata? Una garrapata tienes Sí, ese eres tú Fargan, sin duda Tienes una garrapata Que se está pegado del cactus Él solo se parte, si es que es lo peor Imaginaos, intentarte No sabrá Por favor, un logopeda Un logopeda que está yendo en directo Ah, no, que es un vídeo Tonto Kira, cariño ¿Qué opinas de Fargan? Mira, se está dando la vuelta y todo Yo creo que ese tío un cuesco Seguramente ¿Por qué la gata sentía los cuescos encima de ti? Es que no lo entiendo Pues yo creo que es para calentarme Si que te voy a calentar cuando te salgas La gente no lo sabe Fargan, le vamos a contar un secreto a la gente Fargan no para de tirar ese pedo fuera de cámara Pero que no, mira, que mentiroso Siempre me dice, mira, escucha y esto es verdad Y esto es verdad Siempre me dice, la gente te escucha Que mentiroso Antes de empezar este Falcourt te has tirado uno Pero que mentiroso Pero Dios, chaval Pero Dios, chaval Si ha sido tú Si ha sido tú Pero no mientas al público Si no mientas Uy, chaval, casi tienes un escopetazo Mira mal que ha saltado, Fargan Voy a saltar al cactus, ¿vale? Si te pasas el cactus Lo demás es sencillo Bueno Excepto la finura azul, ¿qué? Si es que antes me pasa el cactus Salta Pues eso Se ha tirado un pedo Que no ha sonado ni nada Entonces como eso sabe Pero es que, fíjate que Vegetta me acabas de tirar Me acabas de tirar Vegetta, ¿verdad? Ahora, ahora sí te acabo de tirar Fargan por mentiroso Pero bueno Vegetta El caso Que Fargan Se tira unos cuesquillos Así como que no quiere la cosa Pero bueno No pasa nada Pero mis cuescos son baloniles Bueno, igual que en su casa Que en su casa no es el primero que me como Y no hablamos de cuesco Que dice Huele extraño, ¿no? Vegetta Y digo, hombre, Fargan No Me he cagado Pero se empieza a partir solo, ¿eh? Cuando Fargan se empieza a partir solo Dices, uy, malo Un malo, malo Sí, sí Malo, malo Oye, muy bien, ¿eh? Va muy bien, ¿eh? Vamos Madre mía, Vegetta Madre mía Lo tienes No te vas nervioso 47 segundos Vale Ya está, ¿eh? Lo has conseguido ¿Qué? Fargan, no me lo estoy creyendo Escucha, te he ganado No, no, no Te he ganado yo Porque estaba yo en las maderas Si hubieras caído vivo Hubieras ganado Fargan, eso nunca lo hemos hablado Es decir, eso no Que el juego decida No, que el juego va decidir El juego decida Como el juego decida Como el juego decida Como el juego decida Mueres tú O sea, no sé No sé Mira, Fargan Acabo de poner lo que sueles tirar tú ¿Un Cuesco? ¿Un Cuesco? Exacto ¡Uf! Mira, el que aguante más tiempo sin morir Cerca de la granada Que el juego decida Vegetta Vaya ¿Qué? Vaya ¿Qué dices? ¿Cómo que perdedor? El juego ha decidido Y yo soy el victorioso Porque he muerto más veces Sin más Madre mía Pues nada, chicos Mira, Fargan Si no se nibe celebrarlo ¿Qué hace con las manos? Que me está dando un ataque Ya me lo molaste En serio Si algún día queréis Ver un pedo de Fargan Decídmelo Y ya está Chicos, dejad un buen me gusta Seguiremos haciendo más vídeos De parkour Más vídeos De misiones Que ahí sin duda Fargan Es bastante, bastante pro Sin duda No es que yo sea bueno Pero es que tú eres muy malo Fargan ¿Sabes decir? No, yo soy bueno Yo soy bueno Sí, pero no lo de qué demostrar Bueno, chicos Aquí lo dejamos Un beso ¿Habéis visto qué bonito? ¿Qué ha sido eso? Un beso Vale, yo también Chao, chao